Bueno, en 24 horas las cosas pueden cambiar mucho y es lo que ha pasado con el Galaxy S23 Plus desde el vídeo que publiqué ayer, que ya lo he puesto en oculto y ahora os explicaré el por qué. Y es que ayer comentaba que yo no me compraría este teléfono porque por 1.209€, y sigo pensándolo, me parece caro, yo creo que es un teléfono que más de 1.000€ no merece la pena, pero es que han cambiado un par de cosillas. Muchos me decíais que la estabilización de vídeo que yo criticaba en el vídeo de ayer no tenía sentido, que incluso algunos habíais estado probando hacer vídeo y que estabilizaba bien. Algo que me cuadra porque me venía a la cabeza incluso el Galaxy S21 FE que tenía una estabilización de vídeo buenísima y me extrañaba que un S23 Plus no la tuviese. El tema es que probando la cámara frontal yo vi que no estabilizaba, me metí en los ajustes y la estabilización de vídeo digital, porque para quien no lo sepa estos teléfonos utilizan óptica y digital al mismo tiempo para estabilizar del todo, estaba activada. Por eso sabía que no era problema de estabilización de vídeo digital, sino que el teléfono estabilizaba así tanto con la cámara trasera como con la cámara frontal. Pero más allá de esto, pues viendo que me estabais dejando algunos comentarios, me puse a investigar y vi que en algunos canales, en otros canales de YouTube que habían subido reviews, grababan vídeo y en 4K 60 estabilizaba bien. El vídeo era bueno, incluso con la cámara frontal también estaba estabilizado. Yo digo, a lo mejor mi unidad está fallando o no sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Lo que hice básicamente ayer fue reiniciar el teléfono, ponerme a grabar y ahora graba bien. Por lo que sea, la estabilización de vídeo, yo creo que es la digital, no la estaba reconociendo como activada, que viene por defecto activada, que no tienes que tocar nada, pero no la reconocía como activada y hacía un vídeo sin ese tipo de estabilización, por lo que el vídeo quedaba mal. Pero no es solo esto por lo que estoy diciendo que las cosas en 24 horas pueden cambiar mucho, sino que ayer cuando yo grabé el vídeo, y fue ayer mismo, los precios tanto del S23 Ultra como del S23 Plus eran muy distintos a los que hay hoy. Y es que hoy la versión de 512 GB del S23 Plus con 8 GB de memoria RAM está en 1.098 euros. No sé si es una oferta permanente o temporal, pero 1.098 euros versión de 512 GB y teniendo en cuenta que la estabilización sí que es buena, aunque sigo pensando que el sensor principal debería de ser mejor, por 1.098 euros versión de 512 GB, ojo que ahí ya estamos hablando de otra cosa. Así que bueno, para los que no visteis el vídeo de ayer, pues voy a seguir comentando el resto de apartados del teléfono por si estás pensando en comprarlo, pues que sepa lo que vas a comprar. Si vistes el vídeo de ayer, pues más o menos voy a comentar lo mismo. El tema es, a nivel de diseño, es un teléfono que estéticamente, aunque es sobrio, las terminaciones son muy buenas, marco de aluminio, parte trasera con Gorilla Glass Victus, y la parte frontal súper bien optimizada, ¿vale? Es un teléfono bonito, que se lleva bien, lo he llevado sin funda, no me parece tampoco excesivamente resbaladizo, tampoco es muy ergonómico, pero es un teléfono que se lleva bien, ¿vale? Y por el tamaño de pantalla que tiene, me parece que está bien optimizado. La biometría, lo comentaba en el vídeo de ayer, y bueno, todo lo que voy a comentar lo comenté en el vídeo de ayer, es verdad que el sensor de huellas no va tan fino como me gustaría, los planos cuando los grabo siempre parece que todo funciona bien, pero no va tan tan fino como a mí me gustaría, y el desbloqueo facial también falla más a menudo de lo que me gustaría, ¿vale? Sobre todo en condiciones de baja luminosidad, ya no digo oscuridad total, que es normal, sino en condiciones de baja luminosidad, el reconocimiento no lo termina de hacer del todo bien. Luego, a nivel de pantalla, pues es Full HD+, que aquí yo creo que por este precio se esperaba Quad HD, pero por lo demás es un panel que a mí me ha gustado muchísimo, con una buena interpretación del color, con muy buen brillo de, bueno, pico de brillo máximo, que son 1750 nits, obviamente Dynamic AMOLED, como viene siendo habitual en Samsung, lo único, y lo comenté también ayer, de 120 Hz baja hasta 48 Hz, ¿vale? Es una, digamos, tasa de refresco variable que no llega hasta 1 Hz para que el consumo de batería sea menor, aunque si lo pienso que esto al final es para el tema de la autonomía, tengo que decir que la autonomía es muy buena, y son 4700 mAh, la carga rápida podría ser mejor, ya que son 45 vatios nada más, pero os digo que más de 7 horas de pantalla activa vais a hacer. Entonces, en este sentido, aunque la tasa de refresco variable no baje hasta 1 Hz, la autonomía sigue siendo buena, por lo que tampoco me parece algo que sea preocupante, aunque ya os digo, por el precio, como comentaba ayer, esperaba Quad HD y una tecnología LTPO 3.0 como poco. Luego el audio, aquí doble altavoz en estéreo, que me parece que tiene, pues seguramente uno de los mejores sonidos que podemos encontrar en Android, no sé si será el mejor, pero es de luego uno de los mejores, aunque sigo pensando que para competir con iPhone todavía no está, iPhone de lo que yo he probado, y que más o menos lo he probado todo, creo que sigue teniendo el mejor audio del mercado, ¿vale? Aunque os tengo que decir que el S23 Plus también es de lo mejorcito que hay. Luego a nivel de hardware, pues no me lío, Snapdragon 8G en 2, 8 GB de memoria RAM únicamente, y luego almacenamiento de 256 y 512, UFS 4.0, LPDDR5 para la memoria RAM, y obviamente pues es un bicho con el que vas a poder mover absolutamente todo, y que si a esto le añades que el software también está súper bien optimizado, siendo que a mí, y lo comentaba ayer también, One UI 5.1, bueno, One UI en general me carga un poquito, pero también os digo, va muy optimizado, muy estable, muy fluido, no da fallos ningunos, pero es verdad que yo prefiero capas de personalización un poquito más limpias, un poquito más Android Stock. Igualmente, es muy personalizable, y sobre todo, y lo bueno que tiene, es que nos ofrece hasta 4 años de actualizaciones de sistema, y hasta 5 años de parches de seguridad. Luego, con respecto a las cámaras, ya he comentado que a nivel de vídeo, se ha solucionado el problema de la estabilización al reiniciar el teléfono, ya os digo, no sé por qué, pero no detectaba, o no sé si es por eso, pero entiendo que sí, no detectaba la estabilización digital activada, y estaba fallando, y eso que viene por defecto, que no tienes que tocar nada. Pero bueno, al reiniciarlo se ha corregido, y ahora sí que tenemos un vídeo, desde mi punto de vista, de bastante calidad, y no de lo mejor que hay en la gama alta, porque para eso tiene la versión Ultra, y se nota la diferencia, pero tenemos un muy buen vídeo, tanto por estabilización, como luego la interpretación del color, y la calidad que tiene, y la opción de grabar incluso hasta en 8K, está muy bien. A nivel de fotografía, aquí sí que tengo que decir que se nota un poco más el recorte, de noche me ha parecido que trabaja bien, y me ha gustado, en general creo que tiene una cámara principal bastante buena en este sentido, sin embargo de día sí que he notado que aunque el rango dinámico es bueno, incluso la interpretación del color está muy bien, a nivel de detalle, a nivel de nitidez en la fotografía, cuando ampliamos, no veo la calidad que yo esperaría por un teléfono que sale, que partió de 1209 euros, que aunque ahora esté en oferta y tal, por 1209 euros, creo que el sensor principal deja un poquito que desear. Luego el gran angular y el teleobjetivo, pues el gran angular es un sensor bastante básico, y sería el más flojito que tenemos, te va a hacer el apaño, pero realmente para un teléfono, insisto, que sale en 1200 euros, también esperaba un poquito más. Con respecto al zoom, pues tenemos hasta los tres aumentos, un por tres, que me ha gustado, me parece que funciona bien, tanto de día como de noche, creo que trabaja bien, pero evidentemente de día va a trabajar mejor, y bueno, pues es un sensor al que yo particularmente le saco bastante partido, y creo que está bien, tampoco creo que sea top, tanto como el gran angular, como el sensor principal, creo que son tres sensores, que estando bien, por 1200 euros sigo pensando que quedan un poquito por debajo, pero bueno, es una triple cámara, bastante versátil en este sentido. Y luego la cámara frontal, que me ha gustado, me parece que es una cámara con la que tenemos resultados bastante buenos, tanto de día como de noche, creo que trabaja bien, puede que sea la mejor cámara frontal, o una de las mejores cámaras frontales que hay ahora mismo en el mercado, bastante detalle, una interpretación del color buena, en general, tanto de día como de noche, creo que trabaja bien, y en este sentido, pues me ha gustado, puedes ampliar incluso, que vas a ver que a nivel de detalle, pues trabaja muy bien. Y para terminar, pues la conectividad, donde tenemos chip 5G, tenemos chip NFC, Bluetooth 5.3, obviamente GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, todo funcionando correctamente, no tenemos puerto infrarrojo, no tenemos jack para los auriculares, que esto en este tipo de teléfonos, bueno, puede venir o no, pero en general, todo lo que he probado, funciona correctamente, por lo que, creo que más o menos, os he comentado todo lo que tenéis que saber, acerca del S23 Plus, al principio del vídeo, pues os he comentado todo el rollo de los precios, como están a día de hoy, que creo que por 1.098 euros, la versión de 512, ahí ya nos metemos en un teléfono, que en relación calidad-precio, sí que tiene sentido, teniendo en cuenta que lo de la estabilización, pues era un fallo, voy a decir de software, porque estaba activa la estabilización digital, y aún así me estaba fallando, y es algo que comprobé, ya os digo, más que nada, porque cuando grabas vídeo con la cámara frontal, y ves que no estabiliza nada, yo pues tiro de hemeroteca en mi cabeza, y digo, si yo sé que Samsung aquí, con estabilización digital, siempre trabaja bien, es verdad que te hace recorte, pero trabaja bien, digo, esto no puede ser, lo miro, está activo, y pues en este caso, pues se habrá colado Samsung, pero no, al ver que me habíais dejado comentarios, diciendo que esto no podía ser, pues me puse a investigar un poquito, y viendo otros vídeos de otros canales, pues al final ves que, que sí que estabilizaba bien, o sea que el problema, o era el hardware del teléfono, que estaba fallando, o era, pues es un problema de software, que al reiniciarlo, se ha corregido, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!